Entre las actividades que se reanudaron durante esta semana fue lo de las bicis, todos esos talleres, todos esos lugares donde se venden y se reparan bicicletas, pues están abiertos desde el lunes, accesorios, llantas, pedales, candados, pero los que son usuarios de todo este material se encontraron con la sorpresa que los precios aumentaron 30% en esos locales en donde se concentran los que prestan este servicio, aquí en la delegación, en la alcaldía Cuauhtémoc, Plaza de San Pablo. Sin embargo, las ventas no se han detenido. Tras el regreso a la nueva normalidad, pues dijeron, chispa, sí está más caro, pero pues lo necesito. El pasado 1 de junio, como parte del plan gradual hacia la nueva normalidad del gobierno capitalino, cientos de comercios de venta y reparación de bicicletas levantaron sus cortinas. 57 de estos locales se encuentran entre la estación Metro Pino Suárez y el mercado La Merced, los cuales han tomado las medidas pertinentes para que los capitalinos salgan a pedalear. Los empleados en las tiendas de bicicletas dicen que hay muchos clientes y que no se organizaron bien con horarios escalonados como habían pedido las autoridades. Una de las empleadas de esos lugares dice que hubo un constante movimiento de clientes no solo de aquí de la ciudad, sino de otros lugares del país que vendían a comprar accesorios, herramientas y bicicletas, desde luego, para niños y adultos. Y había muchas personas que tampoco estaban considerando la sana distancia. Ese es el problema en estos locales que están tan pegaditos que tampoco hay el espacio para que se vayan distanciando un cliente de otro. Ese es el problema. Sí, la falta de espacio. Y sobre todo, observaron los dueños de esos locales que la mayoría de los clientes no usan cubrebocas. Pues no habían dicho aquí en la ciudad que era obligatorio salir a la calle con cubrebocas. Sí, hay un público. Pero si te encuentras a dos o tres personas en una calle, en una avenida, ¿un policía no les puede llamar la atención y no sé obligarlos de alguna manera a utilizarlo? No, bueno, en la calle no. Pero en los negocios sí te prohíben la entrada, ¿no? Sí. Sí, te la prohíben. No te atienden. Eso, pero fíjate que en supermercados o en lugares así ya más amplios, hay gente que se ha puesto muy violenta cuando le dicen, ¿sabe qué? Si no tiene cubrebocas, no puede ingresar, sea a un mercado, sea a un súper o a alguna farmacia. Y se ponen pesados. Ya hay empleados que han recibido golpes solamente por hacer ese llamado de atención, que es por protección de ambas partes. Y se ponen agresivos, ¿no? No puede ser. O sea, no comprenden que es algo que es necesario para que no sigan los contagios. Ayer pasó eso que comentas, Liliana, un puñetazo le dieron a un... Pero además ahora yo he estado yendo a algunos lugares, a un trámite, y vi que les pusieron una plataforma como de acrílico, transparente. ¿Qué? Como una mampara. Sí. Y con eso están separados ahora los que te atienden de los que llegamos a pedir ahí servicios. Y me acordé mucho de los taxis. ¿Ustedes no se acuerdan cuando los taxis se empezaron a blindar? Y entonces... Y era el chofer. Sí. Parecía que venía en una jaula. Sí, por lo de los asaltos, ¿no? Es que se ponía esa protección, como esa cabinita que te daba cierta separación del que iba en el taxi como... Bueno, como usuario al que manejaba. Es que fue muy abundante el número de robos. Cuando se utilizaban los bochos como taxis, el chofer estaba como enjaulado. Y nada más tenía un espacio pequeño para poder cobrar. Y ya, pero estaba como enjaulado auténticamente. Pues así estamos ahora, enjaulados. Ay, sí. Porque ahorita, ¿de qué te sirve tener una bici? ¿Para qué? No, sí, cómo no. Pero ni podías salir con ella. Es decir, si te regalan una bici, porque... Bueno, hasta los que tuvieron su cumpleaños en esta época, ¡qué mala suerte! Pésima suerte. Ya no tuviste fiesta de cumpleaños, ya se te acabaron los regalos. Este año no te dieron ni regalos, seguramente. Y si te regalaron una bicicleta, y tienes 10 años, o en esa... Más o menos. Bueno, ahí sí. Ya te amolaste porque no podías salir con ella. Ahí estaba guardada. Sí, porque no ha habido... ¿Cómo les llaman? Rodadas. No hay rodadas. Están cerrados todavía muchos jardines, muchos parques. Entonces, las bicicletas, pues solo... Los que las están utilizando mucho son los de repartos. De esos repartos que traen su cajota atrás para meter los productos. Entonces, ellos sí las están ocupando mucho. Sí, pero de todos modos la gente común, pues no, no tiene que salir en bicicleta.